No. Y sigue integrando la alianza de Juntos por el Cambio. Hola, Carlos, ¿cómo va? Eduardo y César, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, encantado. Bien, ¿cómo va? Bien, todo bien. Bueno, cuéntame un poquitito, a ver si es verdad que ha dejado de estar en el PRO y que ahora está con alguna posibilidad de acompañar la candidatura de Facundo Manes. Queríamos ver si eso es así o si va a ser desmentido. No, no, mirá, yo estoy trabajando con Facundo Manes. A respecto del PRO, no el PRO, eso en este momento en la alianza es muy relativo, ¿no? Porque, ¿quién es el PRO? Es Patisa Burrich, es Horacio, es Mauricio. Yo estoy trabajando con el doctor Manes, primero porque hace 30 años que somos amigos. Y de par porque creo que es realmente lo distinto, pero no tanto por la alianza, sino por el país. Yo creo que el país está en una situación muy delicada y en un momento de inflexión. Tiene que pasar algo distinto. O sea, que yo creo que, no sé si ustedes coinciden, pero necesitamos que realmente un cambio de rumbo total. Y yo creo que Facundo tiene, lo conozco hace años, tiene las condiciones para generar algo distinto. O sea, realmente buscar unas formas novedosas de cambiar, de rearmar el Estado, formas novedosas de inspirar a la gente. Ajá. Más en el camino de... Creo que los argentinos somos un poco en el pladén, ¿no? Cuando vos vas a la Argentina profunda, siempre cuento yo, mira, yo estudié, me crié en Longchamps, ¿no? Mi familia de Bursaco y otra parte de General Lobby. Y en Longchamps, en cada cuadra, había algún muchachito, un muchacho, una chica que estaba estudiando ingeniería, estaba estudiando química o medicina, como fue mi caso. Bueno, algunos, lamentablemente, por las circunstancias no pudieron graduarse, otros sí, y otros son brillantes ingenieros, químicos, médicos. ¿Y eso cómo se hacía? Te levantabas a las cinco de la mañana, te tomabas el roca, te viajabas, estudiabas, trabajabas. Entonces, todo ese sacrificio, es como que el país le dio la espalda. Me parece que Facundo tiene la impronta, porque él mismo lo vivió, de reivindicar desde ahí un nuevo futuro para nuestro país. Hubo una actividad de Facundo Manes en La Plata que usted acompañó el fin de semana, ¿puede ser? Sí, exactamente. Estuvimos en la Universidad de La Plata, y después en varios medios, y después en La Plaza. Ajá. Que es lo que está haciendo Facundo, era La Plaza. Está claro que hay una pertenencia del Partido Radical en Juntos, también del PRO, pero bueno, en algún punto, usted lo que está diciendo, sin, a ver, hace un rato me dijo, bueno, ni Burri, ni Macri, ni Larreta, no sabemos quién es la conducción del PRO, que frente a algo nuevo, ¿hay algún tipo de cuestionamiento a las formas viejas de hacer política del PRO, me parece a mí? Hay un cuestionamiento a las formas viejas de hacer política de toda la política, y ahí nadie dice falta. No nos salvamos, porque francamente tampoco tiene sentido uno ponerse en que uno tiene la razón y el resto está equivocado. Claro. Sí, también me parece que es un error, en amistad permanente que estamos sembrando entre los argentinos, peleándonos como perro y gato. Sí. Cuando a veces son puntos de vista, y otras veces de las opiniones se hacen dogmas, ¿no? Yo digo, a veces de este es un ladrón. Bueno, pará, que consta, está seguro, probalo, está la justicia, porque también si no, nos estamos insultando. Sí, de un lado y del otro, yo la verdad que vengo hablando de esto hace mucho, y lo profundicé a partir de esta situación que vivió la vicepresidenta hace unas semanas, que es, hay que hacer el esfuerzo, y la verdad que de un lado y del otro hay momentos que uno observa que pasa todo lo contrario, y hay un hartazgo generalizado. Por eso me pareció que era buena la entrevista con usted, en función de decir, bueno, a ver si alguien te está diciendo algo distinto. Independientemente si apoya o no a Facundo Manes, un político que lo conocemos, que lo hemos visto mucho en la tele con la primera pandemia, que esté diciéndole a los argentinos algo diferente, porque personas con ese discurso, como el suyo, tiene que haber más. Hay que animarse, independientemente del posicionamiento político, a discutir estas cosas, me parece a mí. Yo te digo, el caso de la vicepresidenta, estamos hablando, de milagros, salvó, lo que se está viendo es que este hombre es un loco, además es un grupo muy oscuro, muy raro, pero casi la mata, entendemos que casi la mata, tenía un arma cargada y la disparó a 30 centímetros en la cara, eso es una barbaridad, y sobre eso no hay ningún tipo de discusión posible. Entonces, se politiza todo en nuestro país, se politiza de un lado del otro, pero bueno, los argentinos estamos, es decir, si esto sigue así, vamos a politizar hasta los remedios. El médico te va a contar de qué lado de la grieta está para ver si es un remedio de tal marca o tal otra. Como de hecho empezó a ocurrir con la vacuna, tema inédito, que se hiciese una grieta política por la vacuna. Entonces, así nos salimos. Bueno, ¿cómo le va a regazones? Justamente le iba a hacer esa referencia, que usted hablaba de hacer dogmas a partir de las opiniones, y hay referentes que usted mencionó al inicio de la entrevista, que hasta cuestionaron la vacuna. Sí, se mencionó la vacuna. Bueno, es que ocurrió de proterretero, ya ocurre de todos lados. Lo que pasa es que, bueno, de cada uno también, insisto, hay que hacerlo con mucha humildad esto, porque no hay que ponerse tampoco uno en juez de nadie. Eso es otra mala costumbre a la que estamos hartos también, ¿no? Entonces, cada uno es juez del otro. Acá hay que empezar a hacer objetivos. ¿Y para qué? ¿Cómo vamos a encontrar las normales divisiones que deberían haber entre los argentinos? Porque son naturales. Probablemente, si los tres opinamos de fútbol, pensamos distinto, ¿cuánto más si hablamos de economía? Que es mucho más abstracta que el fútbol. ¿Viste? El fútbol va... Sí, sí, sí. ...y tiene razón, se ve en la cancha. La verdad es que con la economía nadie sabe quién tiene razón, porque a un ejemplo A, vos te puedo dar ejemplo B, y China tiene éxito con un sistema, y Estados Unidos tiene un éxito malo con otro sistema, y entonces, acá me parece que tenemos que volver a debatir ideas. Y primero, ideas que nos unan, ideas de desarrollo. Porque nuestro país está sumido de una pobreza que es pre-peronista. Y eso ya es estructural, estimados. Carlos, el tema... Nunca Argentina ha tenido el 50% de pobreza. Sí, perdón. No, no, no. Justamente, para hablar un poco de la pandemia, de la pos-pandemia, ¿en qué situación la observa usted en relación a esta cuestión donde estamos todos más relajados, donde prácticamente pareciera que hemos recuperado la normalidad? Y viendo lo que fue el verano del año pasado, cuando parecía que estábamos tranquilos, apareció Omicron en diciembre, con las reuniones sociales y demás. Yo creo que no hay para temer ahora, para los próximos meses en relación a eso, ¿no? ¿O cómo estamos? No, no hay... ¿En qué situación quedó, digamos, la biología del virus y su relación con los humanos? Sí. En la siguiente. El virus este está produciendo dos olas anuales en la mayoría de los países y en algunos tres. Esas olas ocurren porque la inmunidad baja, porque las vacunas no dan inmunidad permanente y porque el virus muta. Y ese efecto, además, esa ola se acompaña de muchas infecciones, pero se ha bajado enormemente la probabilidad de tener una enfermedad grave o de morir, aunque no sea anulado. ¿En qué quedamos, entonces? Que a hoy probablemente nos vamos a tener que vacunar todos una vez al año y entender que vamos a tener una oleada con una o dos oleadas anuales donde va a haber un cierto... un número importante de enfermedades graves, tres veces más que con la gripe, y hasta ahí llegamos. La capacidad que tienen ahora las medidas de distanciamiento social, de prevenir contagios, es bajísima y van a quedar reservadas para los pacientes inmunosuprimidos o pacientes de altísimo riesgo. Ok. Y esto, por supuesto, es un riesgo, ¿no? Porque en cualquier momento el virus pega una mutación nueva, y sonamos. Sí, 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 sí. Bien, yo quería hacerle una consulta volviendo al tema de lo político y de lo que usted planteaba. ¿Qué vislumbra para el futuro de la coalición? Suponiendo que va a haber un apaso, hay una intención de todo el sector que acompaña a Manes, los radicales, más todos los demás que se vayan juntando, o a Morales. El otro día lo escuché a Morales en 3 de febrero, de marcar la agenda, de ser la locomotora en la coalición, y cuando uno escarba un poco ahí, ve que hay valores políticos muy distintos a los que hay en el núcleo duro, si usted quiere. Y que usted lo expresó muy bien, hay valores muy distintos. Ahora, ¿cómo se conjuga eso todos juntos? Porque si ustedes ganan, también van a llevarle el estandarte y tienen que acompañarlos. Pero, ¿hasta dónde se acepta tragarse sapos dentro de la oposición? Bueno, una buena pregunta esa. Acá se están poniendo en juego diferentes modelos de reorganizar el Estado. Yo creo que hay un modelo revolucionario que es el de Javier Milagos. Él, lo que está planteando es, pues, discutimos el personaje. Disruptivo, claro. Es que él, pero con ideas disruptivas. Porque no es una persona que se hace loco, sino que es una persona muy inteligente, muy preparada, y con un ideario clarísimo, y eso hay que respetarlo y valorarlo. Yo no coincido en el 60% de todo lo que dice. Pero lo dice y tiene sentido lo que habla. Es como un... O sea, no siempre recuerdo a un dirigente Zamora del socialismo. La verdad que a mí me pareció un tipo muy serio porque vivía como decía, vive como dice, y eso tenía ideas claras. Sí, la diferencia con mi ley, como para que no pase como, bueno, el ideario nada más, que cantidad de cosas que mi ley dice en este país fueron probadas a lo largo de décadas y décadas, con más o menos Estado, y está probado, en mi opinión, que eso no sirve. Porque si no le decimos a las nuevas generaciones que hay que ir hacia ahí, y está probado. Las nuevas generaciones tenemos ya autonomía para que piensen lo que es el descante. Mirá, nosotros vamos a ganar mucho los argentinos con el semecantismo, ¿no? O sea, el ser que me piache. O sea, empezar a decir las cosas porque tengo ganas, porque se me canta, porque creo así, y respetarnos en eso. No, seguro. Las nuevas generaciones piensen lo que quieran. Lo que esperamos es que estudien, porque la verdad es que hoy en el colegio no les enseñan a sumar. Entonces, claro, y si lo estudian, les va a costar juzgar ideas. Fíjense lo que quieran. Ponen el Gemilay, te dije ese por decirte cualquiera. Yo creo que después hay un modelo híbrido que no termina de decidirse, no termina de decir qué es lo que cree, y que ahí se las va a tener que ver porque la gente lo que no quiere es no Estado. Entonces, y después viene Facundo, que yo creo que tiene la idea más progresista de todas, en el sentido que piense en un Estado desarrollista. Él lo dice, lo sintetiza, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Ahora, ¿esto es posible solamente con una profunda reforma del Estado? Porque yo no creo que ustedes estén de acuerdo en que el Estado tenga sectores coaptados por mafias. Totalmente no. Porque el sindicalismo, que un sindicato en algún sector del Estado tenga más poder que lo que la gente votó y eligió. Ni poder corporativo, ni poder mafioso, ni poder empresario contando el Estado. Bueno, para que eso deje de ocurrir, hay que, porque tenemos que sincerarnos, hay que hacer una profunda reforma del Estado. Bien. Carlos, realmente gracias por esta entrevista. Yo le invito a que nos conozcan en nuestro portal bonaerense, lanoticiaweb.com.ar, y que siga en contacto con la producción por cualquier cosa que necesite de aquí en adelante, ¿sí? Va a ser un gusto. Bueno, muy bien. El dirigente de Juntos de Almirante Brown, Carlos Regasoni, que lo conocimos mucho en los Estudios América en la cuarentena del 2020, en la cuarentena dura, César. Sí. Pero que fue titular del PAMI durante todo el periodo de Macri. Y en algún punto, lo que advertí, es que está en una situación en la cuarentena de Macri. de Macri. Gracias.